¿Cómo están amigos? Pues ahí el 23 de mayo, ahí nos vemos en el 68 aniversario de Elegido la Concepción del Naranjo San Luis Potosí. Y por ahí nos vemos en una bonita cabalgata a eso de las 10 de la mañana saliendo, ahora sí que de la entrada de la colonia agrícola El Salto. Donde nos vamos a dirigir a Elegido la Concha, más conocido como La Concha, Elegido la Concepción. Y por ahí a las 12 del mediodía será, ahora sí, esa rica comida de rancho en la techumbre. A eso de las 3 de la tarde por ahí será un bonito colladero y un jaripeo. Invita por ahí al comisariado Mello Rocha y ejidatarios de Elegido la Concepción. Recuerden, este 23 de mayo, 68 aniversario de Elegido la Concepción del Naranjo San Luis Potosí. Ahí nos vemos grabando para Escuelas y Caballos. Y arrebo que se alcanzan todos invitados, venga, para que se vayan. Después de dar su cubrebocas y su quera, se va a creer.